Unos resultados escénicos en los que se haga realidad la idea de un teatro dialéctico entre la palabra y la imagen. Para ello es necesaria la formación de un actor impregnado de múltiples técnicas y que asuma de una manera consciente el concepto de fisicidad, es decir, la consecución orgánica de un personaje a través de la autenticidad de la relación entre expresión oral y corporal. Para ello expondré brevemente el camino que recorro a la hora de realizar uno de estos talleres de formación o en su grado extremo y con el tiempo necesario la posibilidad de una apuesta en este. Esto sería muy resumido la idea esta de cómo pasaría a la práctica de algunas cosas de las que he iniciado. Bien, en la primera parte, la base del desarrollo de un discurso propio por parte de un creador, en este caso un actor, estará en disponer de las suficientes herramientas, tanto técnicas como de análisis teórico, para construir la parte que le corresponde dentro de la globalidad del hecho excedido. Para ello, además del conocimiento de las diversas teorías que ya forman parte del imaginario general de las técnicas de actuación, es imprescindible una preparación oral y corporal que le posibiliten una actitud en la fisicidad capaz de resolver los diferentes registros que un personaje puede llegar a tener en la escena viva. Pasar de la literatura escrita a la escritura escénica de una corporidad real en movimiento sobre un escenario es un gran reto y por ello la vitalidad, la fuerza, el equilibrio, el sentido coreográfico y musical son fundamentales a la hora de encarar un teatro contemporáneo. Decía Meyerholz en sus principios de biomecánica, precisamente en el primer punto de sus enunciados, toda la biomecánica se basa en lo siguiente, si la punta de la nariz trabaja, todo el cuerpo trabaja también. Ante todo hay que buscar la estabilidad de todo el cuerpo, a la menor tensión, todo el cuerpo trabaja. En esta parte del entrenamiento que propongo, además de ejercicios procedentes de los principios meyerjoldianos, retromo una serie de propuestas de diferentes creadores, no todos ellos maestros de la actuación, sino también de empleo alternativas coreográficas y operísticas. Fundamentalmente, las tablas de ejercicios provienen del estudio de los escritos o presencia en vivo, en los lugares donde he podido estar con ellos, de talleres de Suzuki, Pinabaus, Santiago García, Grotowski, Bob Wilson o Jan Fabre, así como determinadas opciones que surgen de mi propia experiencia pedagógica. Es decir, toda la primera parte del taller sería una pura preparación del actor. En la segunda parte, se efectúa una lectura del texto elegido para trabajar sobre él. Y aquí entendemos el texto como pretexto dramatúrgico, ya que este puede ser una obra dramática al uso, cualquier otra materia literaria, un cuento, un poema, un ensayo, o incluso una letra de una canción popular, de rock o de pop, así como una noticia sacada del periódico del día o un hecho histórico que esté en el imaginario colectivo de la gente. Curiosamente, durante años, he trabajado sobre el hundimiento del titán hasta que con la mitomanía actual y su lectura colibudense he decidido abandonar esa indagación para sorcar otros mares de ficción o de la propia historia. Con esta lectura que realizan en grupo todos los integrantes del mismo, paso a continuación a preguntar a cada una de esas personas tres preguntas esenciales que sitúo en tres columnas o ejes que deberán ser muy tenidos en cuentas en este primer acercamiento al texto. Estas tres columnas son ¿Cuál es la sensación dominante que te ha producido la lectura del texto? Definirlo en una sola palabra. El actor lo debe hacer en una sola palabra. Asco, arrogancia, risa, temor, angustia, la que sea. Y tenemos una primera línea de sensaciones. En el segundo lugar, les pregunto ¿En qué espacio físico lo representarías? Este puede ser corpóreo o también poético. El cielo, el vientre de la madre, un cementerio, una autopista, cualquier espacio es posible. Y tercero, ¿Quién cuenta la historia? Este eje es muy importante para mí, pues depende desde qué óptica y desde qué personaje o referente se construya una puesta en escena, el discurso de la misma cambia sensiblemente. No es lo mismo contar en el escenario, es decir, escritura escénica, no literatura dramática, Hamlet, desde el punto de vista del propio Hamlet, que desde el fantasma del padre o desde la ERTEX. En suma, con estos tres ejes, intento situar al actor en el camino para transitar tres territorios fundamentales. El específico de la interpretación, el del espacio escénico o escenografía y en el de la dramaturgia de la puesta en escena. Dada mi concepción del teatro como una práctica artística colectiva, o si se quiere, en equipo. Cada miembro de este equipo verbaliza su alternativa para cada una de las tres columnas que componen una geografía conceptual, digamos en bruto, que luego servirá para dar los siguientes pasos. El primero de estos será otra elección. Cada persona debe elegir una parte del texto que por sí mismo tenga un significado preciso, es decir, un núcleo conceptual específico, pero que sea a la vez lo más esencial posible. Podríamos decir que en un poema lo dividiríamos en cesuras autónomas, o si se quiere, en estrofas, mientras que en un texto más convencional se escogería una frase cuyo pensamiento tuviera sentido. Y en una hipótesis de no existencia del texto, cuando se trabaja sobre la noticia o sobre el hecho histórico, el mismo actor debe construir una frase, que de momento es un secreto para los demás miembros del colectivo, incluido el director. Por otro, tercer paso, con este material le propongo a cada actor la siguiente tarea. Con la frase que ha elegido, debe tomar de cada columna una de las posibilidades que se han planteado, puede ser la suya propia o la de otro compañero, y debe realizar una primera improvisación en la que no podrá utilizar la palabra. Es decir, como en el aprendizaje de un niño pequeño, sus herramientas no serán las de la expresión verbal habitual, si todo el sistema de signos visuales, corporales y orales, fuera de lo convencional que su imaginación le permite. Para esa improvisación podrá optar por hacerlo en solitario, o contar con cuantos miembros del equipo considere necesario. También podrá optar por utilizar cuantos objetos que él mismo consiga quiera utilizar, así como elementos de vestuario y música, tanto en vivo como en cualquier sistema de reproducción en aula. Todos los integrantes del equipo pasan por esta experiencia, y los demás, excluyendo a los que han participado en la improvisación, deberán decodificar la improvisación de dos maneras diferentes. Una, decodificación objetiva. Entre todos los que han visionado la improvisación, se requiere...